Pero yo me espero, que te se abra de vos Voy y vuelvo al hogar, que viva la alegría Pero que se adema, que se te vuelva junto Una fiesta más, que viva la alegría Pero que se adesa, que se desea Felicidad ¡Anda! ¡Come on! ¡Anda! ¡Come on! ¡Que se adesta, que viva la alegría!